3, 2, 1, Calle 7. Y arranca de esta manera Ramiro el equilibrio precario. Cinco segundos después van a arrancar los rojos, los escardatas con cinco segundos de retención por el momento, pero ahora todo está parejo. Vamos a ver qué equipo tiene lo necesario. Por acá Usam haciendo de las suyas para que el equipo amarillo mantenga, pero mira al duende por acá, él pensaba que la tenía, pero no, Daniel dando indicaciones. También la gata Sara Giovanni por parte del equipo amarillo gris, que el día de ayer la pasó en el hospital. Para que sepan, atendiéndose la herida que se hizo en la competencia de la tarde de ayer, tienen que dejar, como dice la competencia, la guillotina en equilibrio por acá. Vamos a ver, vamos a ver. El tubo tiene que estar totalmente vertical. Ellos tienen que regresar sin derribarlo, tocar la campana y dar de paso a la siguiente competidora, que en este momento, Ramiro, mira quién regresa a la competencia. Una de las más queridas en la historia de Calle 7, la teacher.